La sombra del masculino Siempre hay una parte alta y otra baja Un masculino alto y un masculino bajo Al igual que un femenino alto y un femenino bajo Masculino no significa hombre Todos tenemos, como he dicho antes Las dos vertientes masculino y femenino La sombra del masculino alto es la parte arrogante Prepotente, nazi, abusadora En sombra Que arremete, que le importa Un pimiento como quede con los demás Y que arremete contra todo kiski Y se impone y al final lo que acaba haciendo Es quitarle el poder a los demás Esa sombra La manera de sobrevivir Es comiendo la energía de los demás Del tercer chakra Quitándoles el poder a los demás Cuando se le quita el poder a otro Pues claro Generas víctimas Porque se absorbe eso Cuando Como hombre se tiene el masculino alto Puede que la persona sea un poco altiva Tenga este punto Y en general va a crear Por ejemplo Si los padres Padre o madre Uno de los dos es masculino alto Va a generar que posiblemente Algún hijo sea masculino bajo El masculino bajo es todo lo contrario La víctima El cobarde El que se deja abusar El que nunca pone límites El que casi quiere complacer a otros Para que no tener que enfrentarse absolutamente a nada Es una víctima constante Que se queda ahí Y que no hace ningún esfuerzo o movimiento ¿Vale? Entonces claro Tampoco es feliz Estos son los extremos De la sombra del masculino El alto Y el bajo No es que sean malas Estas sombras Estas sombras Son sombras Porque las consideramos malas En equilibrio La sombra del masculino alto Sería la parte asertiva La parte poderosa La parte que genera ese poder Sin quitárselo a otro Que sabe poner límites Ser asertiva Y por lo tanto Sabe manejarse en la vida Con los límites bien puestos Y con la capacidad De saber que le conviene Y que no ¿Vale? En general Lo llevamos a la sombra Cuando se nos va de las manos También deciros que El ejercicio que os propongo Es que mientras que yo os estoy contando esto Por favor pensar en vuestro padre Y vuestra madre Y pensar ¿Tengo alguna sombra del masculino En mi familia? ¿Padre o madre? ¿Alto o bajo? Y pensarlo porque esto os va a ayudar muchísimo Luego a definir vuestra sombra Hasta que no conocemos su sombra Y les prestamos atención No vamos a poder Hacernos cargo de ella Y darle la vuelta Ejemplos En muchas ocasiones Personas que se muestran Altivas como masculinos altos En el fondo son masculinos bajos Porque la sombra significa Que es aquello que nos da más miedo Entonces puede que a una persona Le dé mucho miedo ser un cobarde O ser pequeño O ser víctima O ser abusado Y entonces se va al alto Se infla Y como se infla Se vuelve altivo Y acaba quitándole el poder a los demás Porque les machaca Porque no quiere ver la sombra de los demás No quiere ver la vulnerabilidad Y que no los quiere ver pequeños Porque le dan miedo a su propia parte vulnerable Y entonces acaba machacando a los otros Muchos masculinos que se muestran como altos En el fondo son bajos También hay el caso contrario Yo si me pongo como ejemplo Porque siempre lo hago Que me parece que en la mejor manera Yo soy masculino alto Masculino alto significa que me da miedo Mi sombra Altiva Prepotente Que puede llegar a pisar a los demás Que le puede quitar el poder a los demás ¿Quién tengo así? Mi padre ha sido un masculino alto Aparentemente Y en mi infancia Yo lo recibí así Con una persona con esa energía Pues claro Cuando normalmente tienes eso en sombra Yo no me he mostrado en la vida Como un masculino alto Más bien me he mostrado como un masculino bajo Porque lo que hacemos normalmente Es intentar ser todo lo contrario A los padres Entonces Si yo lo he visto con esa figura Que es como yo lo he visto A lo mejor Otra hermana mía Otro familiar No lo he visto así Cada uno lo vive de un modo Dependiendo de Sus circunstancias Y lo que necesita Como yo a mi padre Lo he vivido así Que no significa que lo sea Lo he vivido yo así Evidentemente Yo durante muchos años Me fui al masculino bajo Entonces me he mostrado cobarde Víctima Obediente Sumisa Sin ser capaz de poner límites Complaciente Y me costaba mucho Sacar el carácter Porque Lo que hay ahí Que me he dado cuenta Que cuando Esto se lo he contado A muchas personas Y me hemos llegado A una conclusión Que es A que te da miedo Hacerle daño al otro Y mucha gente Me dice Sí Mucha gente Se lo calla Y dice Es que el día Que me enfade El día Que me cabré Y es normal Porque uno Se va callando Se lo va comiendo Porque teme Su masculino alto Tema su poderío Entonces Entrega su poder Porque en el fondo Teme verse en esa posición Bien ¿Cómo vamos a solucionar Esta sombra? Para no estar En uno o en otro Realmente Estar en el alto O en el bajo Si En lugar de sombra Lo convertimos en luz Es un don Es el primer don Que vamos a recibir Mirad Cuando El masculino alto Está en don Bien nos decía Que es Por ejemplo Un policía Un bombero Estamos hablando De energías colocadas Que tienen esa fuerza Que saben quién son Que pueden Pues eso Comerse el mundo Porque tienen esa seguridad Por lo tanto Vamos a necesitar Esa energía Todas las personas Que se negan O nos hemos negado O nos negaremos En algunos momentos Todo ese poderío Del masculino alfa Yo aquí no se ve Pero tengo un jaguar Un cuervo Todos esos cuadros Que no sé si se ven Están representando El masculino alto Porque yo lo necesitaba Integrar Y consideré Que una de las mejores maneras Para integrar Ese masculino alto Pues partía En poder pintarlo Poder darles un lugar En mi vida Y en mi casa Y así trabajar Esas energías Para no temer Ese poder Yo me di cuenta Que hasta que yo No me permitiera Recuperar mi poder Mi vida se rodeaba De personas Con esa energía De masculino alto Robándome mi energía Entonces No te va a faltar No os va a faltar Personas En el trabajo En la familia En la pareja Porque toda la sombra Que viene del sistema familiar Y que viene de los padres Hasta que no se integra Se repite Constantemente Somos bucles Pues en mi caso Todo el rato Aparecían esas energías Que intentaban Dominarme Someterme Hablarme mal Entonces ¿Por qué? Porque eran Esos masculinos Altos Aparentemente Porque en el fondo Son bajos La mayoría Que les da mucho miedo La vulnerabilidad Veía mi vulnerabilidad Y mi Parte víctima Y entonces Se ponían tan nerviosos Que me atacaban a mí Mi responsabilidad Es estar en el adulto Ser asertiva Y tener la capacidad De decir las cosas a la cara No tener que acumularlas Y luego vomitarlas De mala manera Sintiéndome tan culpable Que no quiero volver a hablar Y me lo vuelvo a callar Sino estar presente Y ir parando 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 En el caso mío De mi padre Yo entendí Durante mucho tiempo Que ser así Sacar ese podrillo Esa mala leche Era malo Hasta que la vida Me fue demostrando Que lo que yo tenía que hacer Era poder permitirme Esa sombra Y transformarla En un don Transformar Esta sombra En un don Es pues Darme cuenta Que no pasa nada Que todos somos Igual de verdugos Igual de víctimas Que somos humanos Que no somos perfectos Y que la vamos a liar Porque estamos aprendiendo Y permitirme sacar Mi agresividad Y a vez en cuando Pierdes alguna amistad Porque Gritas con una Y esa me dice Pues no me parece bien Y entonces empiezas Esto que os contaba antes De que se pasa mal Cuando tú te empiezas A poner en tu sitio De momento que empiezas A integrar tu masculino alto No huyes de los enfrentamientos Tampoco los provocas Pero si algo llega Decides Estar presente Y solucionarlo Hablarlo Y ir a por ello Porque es la mejor manera De poder manejar La vida Que me está trayendo Una lección Que voy a ver Si la cojo o no Ahí recupero mi poder No lo pierdo No lo entrego Y me coloco Cuando yo me coloco Tarde o temprano Puede que al principio Me enfade más Otra vez me enfade menos Y pero poco a poco Lo voy viendo Como un entrenamiento De poder poner los límites Cuanto antes Si no lo pongo un día Pues que no pasen dos o tres Si he discutido con alguien Y me ha hecho sentirme mal No es que le ataque Porque me haya hecho daño Le tengo que decir Como me he sentido Y decirle Esto No lo voy a volver a permitir Entonces cuando uno hace eso Y siempre ha estado A lo mejor en el masculino bajo Se va a encontrar Que va a haber mucha gente Que se va a enfadar Con esa persona Y entonces A otra de las cosas Que hay que enfrentarse Es a no quedar bien A no complacer Porque para mucha gente Seréis maravillosos Y maravillosas Siendo personas sumisas Y que se tragan Todo lo que piensan Y que se lo callan Y que nunca responden Y siendo dominables Porque estas energías Siempre intentan someter Y dominar al otro Y van a buscar energías O personas Que sean fácilmente manejables Porque quieran Quedar bien Y agradar Bien Pues a veces en la vida No se puede caer bien Ni se puede agradar A todo el mundo Porque eso no va a pasar Por lo menos Agrádate a ti Estate contigo Abrázate Quírete Ámate Y date tu lugar Porque si te das tu lugar Va a ser lo mejor Que puedes hacer Para con tu vida Habrá personas Que se vayan Y que no te quieran Y que te tengas que arriesgar Estar solo o sola Bueno Otros vendrán A veces hay que hacer hueco La vida Hay momentos de tránsito Donde te zarandea Lo suficiente Que uno dice Se cae el mundo Si Es que ese mundo Tiene que morir En cierta manera Se tiene que caer La vieja estructura Para dar paso A nueva gente Si no quieres Lo que tienes Deja que se caiga Es parte de la vida Deja que se caiga Pasa el tránsito Que va a ser doloroso Y se va a pasar mal No es como Uy que bien Ya lo he solucionado No Me voy a sentir culpable Por haber puesto límites Cuando nunca los he puesto La culpa Es algo que me va A volver En cualquier momento Habré hablado Muy duramente Hasta que llegara Un momento Que romper ese guión De vida Esa fidelidad Al sistema Donde has elegido Ser un papel Lo empiezas A desquebrajar Y entonces Se puede pasar mal Porque la sociedad El sistema familiar Incluso Y tú mismo Puedes intentar Pertenecer Siendo de esa manera Bien Otra de las cosas Que quiero contar Y Un momento Beneficios del masculino bajo Bien El masculino bajo Colocado También en equilibrio Sin sombra Es la parte vulnerable Que se permite escuchar Que se permite sentir Que se permite llorar Que se permite ser Y ser vulnerable Y no pasa nada Y mostrarle a los demás Cómo se sienten Sin tener que aparentar Que está todo bien Es maravilloso Y parte de la vida Cuando todo lo hacemos Desde el estado adulto Que para eso Simplemente nos ponemos De pie Decimos Represento el estado adulto Y solamente diciendo eso Y el cuervo Mira Las costillas se abren La cabeza se coloca En su sitio Y es como que Estás más presente Sientes la planta De los pies Te colocas en tu sitio Y ese estado adulto Te va a ayudar A elegir Qué palabras quieres decir Y cuáles no A sentirte Y a saber lo que viene Y si toca llorar Lloramos Y si toca poner límites Los ponemos Esto no es nada fácil La vida nos enseña Pero es Una de las maneras De transformar La sombra de los padres Cuando son masculinos Alto o bajo En beneficios Porque cuando lo colocan Creerme Que cuando uno recupera su poder Las circunstancias Que le trae la vida Las empieza a colocar Y por fin Aquello que a lo mejor De abuelos De tíos De muchos ancestros Detrás Puede que haya habido Mucha gente sometidas Mucha gente En el masculino bajo En sombra Pues de repente Cuando una persona Sale de ese masculino bajo Y recupera su poder Genera un cambio Convierte eso en un don Yo cuando entendí Que esa sombra Que yo veía De mi padre Podía ser un don Entendí que no era completa Hasta que no lo integrara Si era vulnerable En exceso Víctima en general Nunca ponía límites Y siempre era una niña Bien que sonreía Y que le habían educado A ser una niña buena Que nunca Y sumisa Que nunca tal Pues en general Siempre la gente Va a tender a Aprovecharse de esas personas Porque tiene la necesidad De coger esa energía Podéis decir Voy a hacer un taco Que hijos de puta Bueno puede Que siguen Que hijos de puta El otro No Pero es que cada uno Tiene su responsabilidad La mía Era dejar de llamar Mandar esa frecuencia De ven a abusarme Evidentemente Uno no elige esto Porque quiere Lo elige Porque lo ha mamado Porque se lo han metido En vena Lo ha vivido Lo han educado Y para que uno sea así Significa que todos Los que vienen detrás Posiblemente tampoco Lo han podido romper Porque no han tenido herramientas Pero ahora estamos En un mundo Que está lleno de herramientas De internet De charlas Y de opciones Para cambiarlo Para mí Este conocimiento Fue lo más grandioso Que he podido conocer En mucho tiempo Porque aunque yo Siempre he tenido Un camino espiritual Y me he enganchado A él a vivir Me daba cuenta Que hasta que No integrara esto Esta sombra No podía pisar bien En la tierra Cuadrarme en mi sitio Estar bien centrada Para tener una vida Económicamente mejor Una vida social mejor Y bueno Y a quien no le guste La nueva Tania Pues oye Que se vaya Y ya llegará Otra gente Y en muchas ocasiones Pues tocaba reír Y empezar de nuevo Porque bueno Pues se mojera un poquito Pero a lo mejor Tampoco es Lo suficiente Es como Tener un aguante De Es lo que se llaman Caricias negativas Caricias negativas Significa que Cuando uno es pequeño Necesita amor Y entonces Si llegan Y te maltratan Y te dan un grito O te pegan Pues tú entiendes Que eso es amor Entonces Dependiendo del grado De caricias negativas Que hayas recibido Cuando llega otra persona Si te da ese número De caricias negativas Que está En ese rango De tolerancia Está todo bien En el momento Que sube Y supera El rango De caricias negativas Que uno ha aguantado Entonces uno dice Por aquí no paso Y eso no te lo permito Y entonces rompe la baraja Porque esa persona Se ha pasado Un pelín más Pero ya lleva tolerando Todo esto Entonces lo primero Es ver Que a lo mejor Esas caricias negativas No es amor Y empezar a elegirse Y decir Bueno yo en el fondo Si lo pienso No creo que me hablen así Y empezar a elegirse Que en lugar de estar Aquí A lo mejor uno quiere empezar Ir bajando el nivel Entonces claro Cuando más lo bajas Va a haber mucha gente Que se ha acostumbrado A tratarte En este nivel Que vas a tener que quitar Y te vas a enfrentar A la soledad A ser rechazado A muchas cosas Por eso digo Que duele crecer Al igual que En los dientes Porque no nos acordamos Cuando somos pequeños Pero duele crecer Entonces pues oye Si yo ya no soy Aquella persona Que tiene un nivel De caricias negativas Tan alto Lo bajo Lo cambio Por caricias positivas Y atraeré gente De esa misma frecuencia La frecuencia Que nos llega Pues es la que tenemos ¿Qué pasa? Que a veces Cuando nos han tratado Medio mal Pues yo personalmente He aguantado maltratos En muchos estilos Distintos Y me parecía Que estaba bien Porque había recibido Muchas caricias negativas Y oye Y cuando lo pienso Digo Las veces que me pongo Yo en plan víctima Que son más de las que me gustaría Pues a lo mejor Empiezo a pensar ¿Te acuerdas Lo que te dijeron? Que mal te habló esta ¿Eh? Mira a gilipollas Y la pongo a parir O al otro ¿No? Y el otro Pero a lo largo Me doy cuenta Que es que El fado No va con esas personas En el fondo Va conmigo Porque lo consentí Pero claro También me tengo Que auto perdonar Porque si lo consentí Es porque No había recibido Ninguna otra cosa Y es muy difícil Llegar a algo Que no has conocido Ahí es donde está La espiritualidad real Que te permite Conectarte contigo Con tu esencia sagrada Bajarla Y decir Vale Pero mi esencia Recuerda que esto No es lo que quiere Y entonces Aunque no lo haya vivido Voy a empezar a generarlo Es decir Es una cosa A mi me encanta Ver películas Donde se tratan con amor Y ver a gente feliz Incluso con las parejas Cuando yo veo parejas Que son parecidas Que se aman Me pego a ellas A ver si se me pega algo Es como Ay si Como os habéis conocido Y les empiezo a preguntar cosas Y Ay Y cuando es vuestro aniversario Como os conocisteis Y siempre les pregunto mil cosas A lo mejor un poco impertinente Pero es un poco porque Al igual que yo Durante mucho tiempo Me he rodeado De caricias negativas Cuando veo gente Que sabe vivir Con caricias positivas Las cojo como referencia Las intento como Como vibrar En esa misma frecuencia Simplemente escuchando Lo que me tienen que contar Si todos viviéramos así Nos encantaría escuchar Lo bien que le va a otro El triunfo de otro Porque significa que cuando Puedes escuchar El éxito de otra persona Y como Lo ha logrado En lugar de pensar Y sacar la envidia De vaya mierda A mi me va fatal Vas a decir Wow Esta persona lo consiguió Y simplemente Si consigues ver Con sus ojos Eso Te lo empiezas a traer a ti Y empiezas a cambiar Tu resonancia ¿No? Hace poco O ya en algo del facebook Y tal Elige bien tus amistades Si tus amistades Tienen vicios sanos Por imitación Tú los vas a imitar Si tienen vicios malos Al final lo vas a hacer Porque estás perteneciendo A un clan A un grupo Si todos beben Pues al final tú beberás Si todos fuman Al final tú fumarás Si todos son vegetarianos Al final te harás vegetariano Y no es que sea mejor Una cosa con la otra Simplemente Cuando uno no se encuentra bien Y quiere cambiar la frecuencia Pues incluso las amistades Se cambian Entonces bueno Pues a lo mejor No tenemos que llevarnos Genial Con la gente De toda la vida Porque esa gente Ha llegado Vive feliz En lo que está Y el tema es Si tú no eres feliz Plántate Que has de cambiar tú Los demás Harán lo que puedan ¿No? Pues a lo mejor ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.